Hola, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. El día de ayer hicimos un video sobre Linux Mine 22. En ese video comentábamos que no estaban disponibles los ISO, a pesar de que también me comentaron que sí, que sí estaba disponible, pero por lo menos en la página oficial, la página de inicio de Linux Mine no estaba, no estaba para descargar. Hoy sí, también me lo dejaron en comentarios que ya estaba disponible el ISO de la versión 22 de Linux Mine. Ayer hablamos sobre todo lo nuevo que trae esta nueva versión. Y bueno, hice realmente una encuesta acá para ver cuál edición y vamos a instalar, porque luego que me notificaron que estaba disponible la versión 22, puse esta encuesta y resulta que, bueno, luego de 8 votos y de 7 horas, pues un 50 para Cinnamon y XFC. Mate, pues no tiene votos, no es muy popular este escritorio, a pesar de que es un excelente escritorio. Después, no nos queda otra alternativa que hacer dos videos, uno de Cinnamon y otro de XFC. Quizás mañana, porque voy a hacer hoy el de Cinnamon, mañana voy a hacer el de XFC, quizás mañana, pues esté ganando otro. O sea, esté ganando quizás XFC, pero bueno, es así. Vamos a tomar como corte el día, ahora, en este momento, que tenemos 50, 50%. Así que, bueno, hay que cumplir, hay que cumplir con la encuesta y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer una instalación de Cinnamon el día de hoy. Mañana vamos a hacer una instalación de XFC o el próximo video. Espero que sea mañana. Bien, vamos allá. Para ello, yo tengo una máquina virtual acá. Les recomiendo ver el video de ayer. El video de ayer. Vamos a ir aquí a videos, el video de ayer, que ahí hablamos sobre todo lo nuevo que trae esta versión de Linus Online. Ok, vamos entonces a la instalación. Bien, vamos allá. Acá tengo una máquina virtual. Tengo una máquina virtual con 2 GB, 2 procesadores y 300 GB, para ser exacto, de almacenamiento. Vamos allá. Tengo, buscamos acá, Linus Online. Comenzamos acá. Bueno, una característica que quería también mostrarles, vamos a iniciar, es que tiene la motherboard aquí virtualizada. Es Wi-Fi, para que lo tengan en cuenta. Entonces, es una instalación sobre una motherboard Wi-Fi. Vamos allá. Sí, me pone el logo de Ubuntu, porque VirtualBox, cuando le puse el nombre de Linus Online, me puso el logo de Ubuntu, porque como está basado en Ubuntu, entonces me puso ese logo. Recuerden que los videos que hacemos están disponibles en Library, en la descripción, en el enlace al canal, en esta plataforma, en el enlace a mi blog Libreby.com. Acá la interfaz, tenemos la interfaz, ¿no? Esta es una imagen viva, que nos permite además probar Linus Online, sin necesidad de instalarlo en nuestro disco duro. La interfaz me gusta bastante, se ve muy bien el escritorio, este tema oscuro, se ve bien, todo se ve muy fluido. Pero vamos a ir directamente a la instalación. Aquí lo podemos hacer, clickeando el enlace que tenemos en el escritorio como tal. Y vamos a esperar, porque como tiene 2 GB de memoria, con 2 CPU virtualizados quizás, pero no se demora tanto como podemos ver acá. Este es el idioma español, en este caso vamos a seleccionar teclado. Voy a seleccionar inglés. Aquí el teclado sí debe ser el que usted tenga. El mío es inglés. Acá, en el caso de inglés, selecciono este esquema para poder acentuar, para poder escribir en español. Me permite acentuar las palabras. Ahora, vamos allá, continuar. Es bastante simple e intuitiva, e intuitiva el, e intuitivo el instalador de Linus Online. Aquí instalar los códigos multimedia, esto te permite reproducir música, video. No vas a tener ningún problema prácticamente para reproducir cualquier formato. Entonces le doy continuar, preparando Ubuntu Drivers. Ahí está el CPU, yo escucho el CPU, pero eso es la máquina virtual y es normal. O sea, VirtualBox. Aquí tenemos dos opciones para formatear nuestro disco duro. Este es el más, digamos, el más fácil. No tiene que hacer nada. Aquí tiene funciones avanzadas por si quiere usar volúmenes lógico o cifrar la instalación de Linus Online. Pero yo voy a seleccionar la segunda opción sin entrar en muchos detalles. ¿Por qué? ¿Por qué no quiero entrar en muchos detalles? Porque tenemos varios videos sobre instalación de otras distros donde explicamos todo el esquema de particionado. Bueno, pues aquí tenemos que crear una nueva tabla de particiones. Le doy continuar. Todo es muy intuitivo, fácil de hacer. Aquí voy a crear mi primera partición. Que va a ser una partición de tipo FI. Porque recuerden que la motherboard es FI. O FI también se llama así. Le voy a dar 512. Maybeby. Le digo OK. Y la próxima partición que voy a crear en el espacio libre es una partición que la voy a montar en ROOP. No voy a crear más particiones. ¿Por qué no voy a...? Eh... OK. Sí. No importa el tamaño. Yo creo que si cojo el tamaño aquí, lo dejo vacío, me pone todo. No. Parece que... No. Es aquí, en este espacio libre. Porque me... Sí. Esto es normal que me cree un Maybeby adicional. Eso lo hacen todos los particionadores. Sería interesante buscar por qué se requiere ese espacio libre prácticamente que no se usa. Sería interesante buscar. Tenemos también aquí un video sobre sobre particionado. Pero en ese video no tocamos este punto. Bueno, acá tiene que ser aquí. Vamos a crear la partición ROOP. No voy a crear, como dije. No voy a entrar en muchos detalles. Voy a usar AXFS. Porque me gusta este sistema de archivos. No voy a entrar en muchos detalles. El punto de montaje es aquí en ROOP. Porque, como dije, esto lo hemos tocado en otros videos. Pues vamos a instalar. Y el proceso... Continuar aquí. El proceso comienza. Y es fácil. Muy fácil de instalar. Vamos a detener el video. Bueno, nos queda aquí. Y nos quedan algunas cositas. Nos quedan algunas cositas. Como la región o zona horaria. Usuario. Aquí está. Este es el usuario. La contraseña. Si quiere iniciar automáticamente. Y si quiere cifrar el directorio home. Le doy continuar. Y ahora sí. Comienza el proceso de instalación. Detengo el video. Lo reinicio. Una vez se haya completado el proceso de instalación. Se ha completado el proceso de instalación. Aquí me sale este mensaje. Donde puedo continuar probando la imagen viva. O reiniciar ahora. Le voy a dar reiniciar ahora. El proceso terminó satisfactoriamente. Así que nos queda reiniciar. Y ver cómo nos va con esta instalación. De Linux Mine 22 edición. Si no. Vamos a hacer un video con la edición XFCE también. Porque de acuerdo a la encuesta que hice. Y la revisé antes de empezar el video. Estaba 50. 50. 50 para Cinnamon. 50 para XFCE. Y bueno. Mate parece que no es muy popular. Por lo menos en la comunidad de Linux Mine. Enter. Me pone Ubuntu acá. Otra vez. Estos mensajes sí. Van a aparecer así. Pero no hay problema. Va a iniciar. Va a iniciar. Pues lo primero que noto es que usa la IDM. La IDM. Administrador de o Display Manager. Y se ve muy bien. Se integra a este tema. Por supuesto. Está hecho para Linux Mine. Y se integra muy bien con la distro. Vamos a iniciar. El puntero del mouse. Es un poco decorativo. Sí. Tiene su. Su. Su visualidad. Característica. Acá. Desmarco aquí. Para que no me muestre esta ventana. Al iniciar otra vez. Le digo. Vamos allá. O puedo cerrar. Aquí tiene. Todas las opciones. Acá. Colores del escritorio. Para hacer copias de seguridad. Store de controladores. Store de actualizaciones. Configuración del sistema. Store de software. Y cortafuegos. Tiene un cortafuego. Que es. Un. Una interfaz gráfica. Aquí me va a pedir la contraseña de RUX. Por supuesto. Es una interfaz gráfica. Para administrar el cortafuego. En este caso. Está deshabilitado. Pueda habilitarlo. Y luego. Puedo crear sus reglas. Es muy simple. De usar. Todas estas opciones. También las va a tener disponible. Desde el panel de control. Voy a cerrar acá. Y voy a lanzar. Una terminal. Y en la terminal. Voy a poner. Htop. Pero quiero cambiar la resolución de la pantalla. Quiero cambiar la resolución de la pantalla. Para que se vea. Mejor. Bueno. Como seleccionamos. No. Es pantalla. Como seleccionamos. El idioma. A ver. Pantalla. El idioma español. Pantalla. Salva pantalla. Pantalla de bienvenida. Es gestión. Como está en español. Un poco que. Me confundo. A la hora de buscar. Las configuraciones. Configuraciones. Pero. Si no. Pues. Vamos aquí. A todas las. No. Aquí a las configuraciones. Una cosa que me encanta. De Linux Mind. Es el menú. Me encanta. Porque tiene. Esta barra aquí. Que tiene atajos. Y entonces. Las aplicaciones. Están organizadas. Por categoría. Quería. Pues. Ajustar. Las ventanas. Aplicaciones. Quería. Escritorio. Y si no. Pues. Aquí. Creo que. Clic derecho. Muy bonito. Los íconos. Se ven muy. Pero que muy bien. Configurar. Tamaño. 1280. Por. 800. Vertical. Configuración. Del escritorio. Acá está. Equipo. ¿Dónde estaba? ¿Dónde está esto? Será que. La distribución. Cambia. Ordenar. Automáticamente. Pues. Estos son cosas de. La. De configurar. Está. Relacionado. Con el tamaño. De los íconos. Más bien. Vamos aquí. Porque. Yo lo que quiero es. Cambiar. La resolución. De la pantalla. Si pongo. Pantalla. Sale. Salva pantalla. Área de trabajo. Eso es un. Los. UR Space. Display. Ingeable. Monitor. Vamos a buscar por monitor. Aquí está. Ahora sí. Es por monitor. Entonces. Le vamos a poner. ¿Qué le vamos a poner? La resolución de pantalla 1920x1080. Completo. Se la vamos a poner. Tamaño completo. Que es la resolución del monitor. Que tengo. Y aquí nos permite cambiar la. Pasa de refresco. Como lo dice aquí. Aplicar. Ahora sí. Mantener la configuración nueva. Como pueden ver. Y ahora voy. Control F. En VirtualBox. Y ya estoy. A pantalla completa. Se ve muy bien. Y quiero lanzar. Aquí a Top. No. Quiero lanzar Top. Tenemos una serie sobre. Herramientas de monitorización. Las cuales puede consultar. Aquí en el canal. Para que tenga. Tres. Varias herramientas. Pero hemos. Visto. Herramientas gráficas. Y también hemos visto. Htop. Vtop. O Vtop. Y Top. Entonces. Aquí vamos a modificar. Algunas cositas. Presiono la T. Por ejemplo. Otra vez. La T. Para que. Para ver el consumo. De CPU. En una forma. Visual. Más. Atractiva. Más fácil. De identificar. Al igual. Presiono la M. Para ver. La. El consumo. De la memoria. De una manera visual. Y de esta forma. Puedo. Tener una idea. De cuál es el consumo. De Linux Mind 22. Acabadito. De instalar. Y podemos ver. Que prácticamente. No está. Consumiendo. CPU. No está. Consumiendo. CPU. Por lo que podemos ver. No hay. No usa. Wayland. Si no usa. XOR. Aquí lo tenemos. No usa. Wayland. Si no. XOR. Y el que está. Consumiendo. Pues. Mayor CPU. Es. Cinnamon. Precisamente. El escritorio. Como tal. Es el que consume. Más CPU. Pero. De forma general. Muy. Muy. Pero que muy bien. En el consumo de recursos. Porque solo tenemos. Dos micro. Virtualizado. Dos CPU virtualizado. Y. Aquí. Por ejemplo. 6%. 6%. 3%. Y. Aquí. La memoria. 51. 5%. Aquí. Se puede ver. Podemos tener una idea. Si usted. Si usted quiere tener más detalle. Presione. 1. Y así puede ver. El consumo. De los CPU. De una forma. Más detallada. O sea. Ya. Por. No agrupada. Sino. Por cada CPU. Y aquí puede ver. Puede ver. Bueno. Bien. Eh. Muy. Pero que. Es muy. Muy bien. El rendimiento. De cinnamon. Ligero. Con 2 GB. O GB. De memoria. Dos CPU virtualizado. Y se comporta. Ligero. Se comporta. Fluido. Y ahora. Lo que vamos a hacer. Es ver. Vamos a lanzar. El Firefox. Para ver. Como. Aumenta. El consumo. De CPU. El consumo. De memoria. Al principio. Siempre pasa. Cuando uno lanza. Firefox. Es así. Como pueden ver. Se incrementó. Incluso. La memoria. De intercambio. Que estaba en cero. Pero. Sigue funcionando. Bien. Sigue. Funcionando. Sin. Eh. Sin frizarse. Sin congelarse. Como tal. El sistema. Operativo. Me encanta. El logo. De Linux Mind. De forma. General. Me gusta. Linux Mind. No me gusta. Que incluye. Mucho software privativo. Pero bueno. Creo que. Si. Eh. Es una distro. Eh. Vale la pena. Mirar de cerca. Seguir de cerca. Bueno. Acá el menú. Clásico. Un menú clásico. Con atajos. Y. Aplicaciones. Agrupadas. En categoría. Eh. Si quieres saber. La versión. Del. No lo voy a mostrar. Pero. Porque eso. Lo vimos. En el día de ayer. La versión. Del kernel. Que usa. La versión. De cinnamon. Que usa. Solo quiero. Explorar. Las categorías. Aquí. En accesorios. Tenemos archivo. Calculadora. Captura de pantalla. Contraseña y clave. Disco. Editor de texto. Formateador. De memoria USB. Gestor de archivadores. Esto es para compactar. Descompactar. Grabador de imágenes. USB. Para grabar. Un ISO. A un OSB. Mapa de caracteres. Nota. Un board. Esto creo que. Está relacionado con. La accesibilidad del sistema operativo. Renombrador de archivos. Teclado virtual. Visor de documentos. Visor de imágenes. Warpinator. Esto es para intercambiar. Ficheros en la red de área local. Por ejemplo. Quieres intercambiar. Entre Android. Y tu computadora. Pues Warpinator. Es una excelente herramienta. En gráficos. Dibujo. Una herramienta para. Pintar. Muy. Básicamente. Escáner de documentos. Y yo. Este. Es un. Organizador. De imágenes. Pero yo. Wow. Lo que ibas a decir. Es eso mismo. Que yo. Cuando. Hice la instalación previa. Porque si hice una instalación previa. A. Al video. Y entonces. Cuando la lancé. Pues. Ahí hay un error. Tiene un error. Que me manda. A reiniciar otra vez. A loguearme. Otra vez. Espero que no haya ningún problema con el video. Se siga grabando bien. En internet tenemos. Aplicaciones web. Ejecutar sitios web. Como si fueran aplicaciones. Puede ser que alguien la use. Yo nunca he usado. Cliente de correo. Thunderbird. Que versión de Thunderbird. Tenemos un. Un video sobre Thunderbird. Vamos a ver. Si lanza. La versión de Thunderbird. Y que versión es. Acá está. Pues. Thunderbird. Thunderbird 128. Es la última versión de Thunderbird. Y tenemos un video aquí en el canal. Sobre Thunderbird. Específicamente. Sobre esta versión. También tenemos videos. Sobre versiones anteriores. Acá. Pues. Que seguimos. Gráfico. Internet. Matrix. Ya lo comentábamos. En el video anterior. Firefox. VictorRings. Que se llama. Transmission. La aplicación. Pero es para. Descargar. Torrents. Oficina. Todo lo que tiene que ver con. Libre office. El calendario. Y biblioteca. Documentos. Recientes. Y favoritos. Sonido. Tenemos. Celluloid. Ignoti. Para ver la TV. Nunca he usado. Esta aplicación. Y. El. 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 Memorable. Y antiguo. Rhythmbox. Un. Una aplicación. Para. Reproducir. Música. Que. Tiene. Unos. Cuantos. Años. Pero. Bastante. Y que. La mayoría. De las distros. Ya no lo incluyen. Por defecto. En. Las instalaciones. Pero. Linus. Mine. Si. Parece que. Sigue. Siendo. Fiel. A Rhythmbox. Rhythmbox. Y. Pues. Yo. Nunca. He usado. Mucho. Este. Reproductor. De música. Pero. Si. Sé. Que. Es un reproductor. Que lleva. Bastante. Bastante. Tiempo. Y. Que. Parece. Que. Su desarrollo. Sigue. Activo. Porque. Como podemos ver. Se incluye. Aquí. Por defecto. En. Linus. Mine. 22. Administración. Del sistema. Tenemos. Todas. Estas. Opciones. Preferencias. Se me fue. El. Top. El. Top. No. El. Top. Se fue. Configuración. Bueno. Todo esto. Es. Preferencia. Para cambiar. Las preferencias. Del sistema. Si. Si. Ustedes. Sabe. Linus. Mine. Es. Solo. Para. Hacerle. Una revisión. A estas. A estas categorías. Por aquí. Pero. De manera. Muy rápida. Lugares. Comunes. Y archivos. Recientes. Pues. Acá. Podemos. Bloquear. La pantalla. Hacer. Cerrar. La sesión. O. Apagar. El equipo. Muy bien. Muy bonito. El tema. Me gusta. Así que. Esto es lo que quería mostrarle. En este video. Así que nos vemos. En un próximo video. Para seguir hablando. Sobre. Tecnologías. Libres.